Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de su hogar. Y aquí estoy nuevamente para leerles unos poemas de diversos autores. Mi nombre es María del Pilar González, Pili González. Soy integrante de la Red de Agentes Culturales Comunitarios de Nuevo Laredo y del colectivo Caminantes, Procesos e Innovaciones Culturales. Y voy a empezar con un libro de mi amiga Lisset Álvarez. Y este libro se llama El Espacio Perfecto. Es este. Y voy a leerles un poema en tres partes que se llama El Mar. Uno Eres un mito. Me invades. Quiero pensar que el sol es una farsa que penetra los poros. Intento dormir. Las olas golpean mis piernas. Nunca enfrentaré las sombras. Dos Vienes con la espuma a platicar de los días. Tu canción arrastró mi pensamiento. Nadie lo supo. Abandoné una playa, mi torre y la luz de un faro. Tres Me embarqué. Antes quise guardar caracoles, aire, fruta, llanto y el iris de tus ojos en un cofre cerrado. Volveré a tierra firme un día con el sol de junio. Te encontraré en la playa porque vives el mar. Junto a él los días descienden sobre tu cabeza. Para un mar azul. Lento abordaje. Ruta de un avío inesperado. Quieres maquillar sus líneas hasta desfallecer. Y no hay lugar donde esparcir tonos dulces que innoven el estío. Acabó el encanto del mar azul. Y aún te aferras a su espuma. Se pospone el arribo. La marea fundió la suerte. Tú ahogaste el deseo. Lento neufragio. Pérdida abismal. Lisset Álvarez. Continúo con un libro de Graciela Salas. Que se llama Caleidoscopio. ¿Ok? Y les voy a leer uno de los poemas que se llama El Mar. Quiero penetrar en tus entrañas de tempestad y calma. Fluir en esa magia de luna por ese abismo de luz. Metáfora sonora de agua y viento. Viajar en tu latido acompasado. Y con tu oleaje acariciar mi cuerpo. Déjame sentir tu libertad. Tus caracolas y peces. Quiero el mar amar. Alabanza. Cántico amoroso para Amapola Arangel. En el huerto de la noche tres veces lloré tu olvido. Al santuario de tu casa llévame, amado mío, para alejar los caminos que aguarda mi alma de errante. Eres fuente de agua viva, para que beba mi boca luz de corazón velado. Yo soy la flor de los desiertos, que sobre la sombra vive como los peces del río. En el huerto de la noche yo beberé de tu boca, mas no beberé tu olvido. Gracias a las alas y ahora continúo para cerrar con dos poemas de mi autoría. Este se titula Brazos de agua. Siempre tu grandeza cautiva en tu azulado andar. A veces serena, a veces el mar, solo a veces. Apenas extraño tu nacarada locura, tu estruendo, tu morada, tu abandono. A saltos volvías, Brazos de agua. Me agitas, me ahogas y me salvas. Vientre rendido en la inconsciencia, en tu llamado, Brazos de agua. Pertenezco a la tierra, a este continuar, soy la misma, la que regresa y se aleja, sin algo que llevar. Los años me visitan, dejo de cantar. Despierto a la codicia, a tu mano de muerte, a tu azulado andar. Y este, el último, en medio de la tormenta. Cuando las voces se ausentan y el alma se apaga, se desata en el entorno una borrasca. Se asoman siluetas un tanto lánguidas en el umbral del ocaso. Se perciben inquietas en el silente espacio. En el torrente gélido arrastra alientos en lo más sombrío donde el ser colapsa. Ennegrecidos nubarrones desencadenan sollozos en el instante preciso de un destello agónico. Y en medio de la tormenta subsiste un canto, se meza en los adentos, cual celeste soplo. Y en medio de la tormenta su ausencia, su esencia reclama el divino impulso, el sueño utópico. Dile González. Y aquí me despido. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Que tengan muy, muy buenas noches. Por favor, a seguirnos cuidando. Gracias. 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 Gracias.